Con su permiso. Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD sobre el dictamen con proposición con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Equidad y Género, mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y trata de personas las medidas necesarias a fin de atender el creciente índice de feminicidios en la entidad. La violencia en el país no amaina. En la zona noreste de nuestro país, el riesgo de muerte para las mujeres aumentó en 400% en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. Y supera el 200% en la región de Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Las cosas andan muy mal para las mujeres, pues siempre al final resultan víctimas. El objeto olvidado de una sociedad que se niega a reconocernos y visibilizarnos. Que quede claro, existimos. Somos mexicanas y merecemos el pleno respeto a nuestra vida y nuestras decisiones. Es sumamente preocupante la situación, pues se estima que de cada 10, 7 mujeres en el mundo sufrirán golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas. En la mayoría de los casos, tristemente, dicha violencia se produce a manos de compañeros sentimentales y familiares. No existen cifras confiables para conocer a ciencia cierta la magnitud de los feminicidios en nuestro país. Y en muchos de los casos se usan mediciones que no demuestran la verdad por completo. En otros, a veces se manejan las cifras casi en secreto por las autoridades. Y por si fuera poco, las entidades federativas no han cumplido con integrar la base de datos sobre este delito. Sobre trata de personas es muy preocupante, pues según la Comisión de Derechos Humanos, México ocupa el segundo lugar mundial en víctimas de trata. Y a decir de la Procuraduría General de Justicia, es el tercer lugar a nivel mundial. De frente a la nación no podemos esconder la verdad. La mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres no la pasan bien en nuestro país. La pobreza las abruma. Y por ende el mercado de trata en México afecta a miles de niñas y mujeres. Lamentablemente México lidera la trata de menores en América Latina. Además de esto, se le suman los resultados del estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, que arriba citamos ya algunos datos y que retomándolos nos indican que muchas cosas están mal en las estructuras gubernamentales, porque la violencia no baja. En el caso del centro, sur, occidente y oriente, el hogar sigue siendo el ámbito de mayor riesgo de homicidio para las mujeres y ha aumentado en el país los ataques con arma de fuego, a golpes y violaciones hacia las mujeres. A esto hay que abonarle el hecho de que el 12% de las mujeres que fueron a interponer una denuncia ante las autoridades de procuración de justicia, fueron objetos de violencia institucional y sus denuncias fueron ignoradas o menospreciadas. Las mujeres indígenas reportan haber sido vendidas, las niñas y las adolescentes, violencia, prostitución infantil, acoso y abuso sexual y muchas mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad. Las desapariciones y levantones de jóvenes mujeres se considera una práctica cotidiana en muchos lugares de nuestro país, como es el caso de Culiacán, Sinaloa y Nogales, Sonora, entre muchas otras. En donde alzar la voz, como exigir que no haya ni una muerta más en ninguna parte de nuestro país si no es desde esta tribuna, representante de hombres y mujeres por igual. El grupo parlamentario del PRD exige ni una muerta más en nuestro México. Es por ello que votaremos a favor de este punto de acuerdo y esperemos que todos y cada una de ustedes lo hagan en ese mismo sentido. Muchísimas gracias. ¡Gracias!